Música Con mi voz a ti te vengo a decirle a tu amor, lo que estás diciendo mi sincero corazón, no tengo paciencia y no tengo calma, mi vida está triste y solo un corazón. Música Si no dejas que te mueras, oye ya no siento alegría en mi corazón, ahora mismo a ti te besas de ti mi amor, que la llena está en mi corazón, y solo besar que pronto me olvidaré. Música Oye ya no siento alegría en mi corazón, ahora mismo a ti te besas de ti mi amor, que la llena está en mi corazón, solo besar que pronto me olvidaré. Música 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 Música